México es uno de los países en donde más se violentan los derechos humanos. Tan solo el año pasado la CNDH emitió 81 recomendaciones. Es parte de nuestro tema del día. Una de las principales atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al proteger y defenderlos es la de emitir recomendaciones. Las recomendaciones constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para que repare integralmente a la víctima, de tal forma que se restituya su situación hasta donde sea posible al estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño. Durante 2017 la CNDH emitió 81 recomendaciones. De ellas, cinco fueron por violaciones graves, ocho en materia de prevención de la tortura y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y tres recomendaciones generales. Las principales autoridades a las que le fueron emitidas las recomendaciones son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 19, la Comisión Nacional de Seguridad con 13, la Procuraduría General de la República también con 13, el Instituto Nacional de Migración con 7, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISTE con 5 y la Secretaría de Marina con 4. El 60% de las recomendaciones son derivadas de cinco tipos de violación, indebida prestación del servicio público con 24, negligencia médica con 21, detención arbitraria con 16, faltas en el desempeño de las funciones con 15 y omitir proporcionar atención médica con 11. Cabe señalar que una recomendación puede consignar uno o más hechos violatorios. Las recomendaciones derivan de una queja. En el 2017, la CNDH recibió 38 mil 722 escritos de queja. Sin embargo, el trabajo de la CNDH ha sido catalogado por diputados federales como oneroso. Consideran que la protección a los derechos humanos es cara y de muy poca contundencia. Y es que si se considera que al recibir un presupuesto de mil 728 millones 566 mil pesos y emitir 81 recomendaciones, cada una de estas tuvo un costo estimado de 21 millones de pesos.